Exclusividad Twin Camp de Sharp. Ofrece copias perfectas. Duplicación a alta velocidad. Reproducción continua. Doble casetera en un mismo compartimiento. Ecualizador gráfico y su sistema X-Bus. Reforzador de bajos. Parlantes de dos días que le brindan 50 watts de salvaje poder. En Radiograbadores, los Twin Camp de Sharp se llevan todos los...